Estamos en Vendimia y pareciera que siempre es para festejar, para celebrar. Sin embargo, el sector productivo tiene la mano de obra, tiene a las trabajadoras, a los trabajadores, que no siempre están en las mejores condiciones. Y a veces, vos decís, bueno, esperamos que los gremios representen a la mayoría. No siempre es así, se lo vamos a preguntar a Carlos Díaz, que es delegado de trabajadores y trabajadoras vitivinícolas autoconvocados. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, con muchas ganas de conocer cuál es su situación, el motivo de autoconvocarse y contar la problemática que tienen. Primero una corrección. Sí. No soy delegado, nosotros somos todos delegados. Todos autoconvocados estamos en la misma lucha. Todos estamos viviendo y luchando por lo mismo. Claro. Como parte del grupo de autoconvocados, ahí está. Exactamente, como parte del grupo de autoconvocados. Estamos todas a bodegas, en los viñedos y compañeros de San Juan, FATE, bueno, así se han ido agregando. Bueno, nuestra lucha, ¿qué es lo que sucede con el sector? Sí. ¿Perdón? ¿Qué es lo que sucede con el sector? Cuéntenos. Nuestra lucha se inició allá, no es de ahora, un par de años atrás, viene de a poquito multiplicándose y nuestra situación económica es grave. Este, los compañeros nos fuimos dando cuenta de que cada día nuestra situación es peor. El salario, el salario de embajadas, el salario cada vez tiene poder adquisitivo. Este, fuimos, nos fuimos organizando y al resultado de lo que estamos hoy, este, una autoconvocatoria, de todos los compañeros, acá no hay partidos políticos ni religión, solo somos nosotros los, realmente los afectados, los trabajadores de viña y de bodega. Claro. Este, compañeros y compañeras. Bueno, eh, ¿perdón? No, no, sigan, sigan. Bueno, ustedes vieron que lo primero que salió, digamos, a la ciudadanía, fue la marcha, anteriormente habíamos hecho cartel en distintas bodegas, buscando por un sueldo digno, un sueldo que hoy tenemos por debajo de la miseria, bajo la pobreza, quizás no la pobreza, por la indigencia. Este, bueno, ahí surgió la marcha que, como te comento, una marcha que fue pacífica, fue de toda la provincia y compañeros de otras provincias, y acá nadie vino con banderas políticas, ni tampoco el Toripán, ni un atráfico, nos trajo, vinimos por nuestros medios, nuestra voluntad, a manifestarnos. Así que, por un suelo digno, lo que reclamamos hoy es un salario digno, igual a una calazza básica familiar, que es lo que estamos peleando. Bien, obviamente, y es más que entendible, no todos los trabajadores y todas las trabajadoras de viñas y de bodegas están en las mismas condiciones, algunos tienen como un trabajo un poco más estable, y otros forman parte de estos grupos tercerizados, los vemos mucho en las bodegas, y esta irregularidad hace que la cuestión salarial y de condiciones laborales también sea bastante baja, si se quiere, o no la ideal, ¿verdad? Sí, mirá, un poco te digo, el año de la pandemia, digo el año de la pandemia porque ya me cumplí un año, ha sido donde las bodegas, no hace falta que te dé números y nada por el estilo, yo porque ustedes en los mismos medios de comunicación de acá, de la provincia a nivel nacional les ha ido muy, muy bien, donde hemos trabajado en plena pandemia, donde se ha trabajado a distintas formas, de horarios digo, a dos turnos, o día por medio, trabajando 12 horas, donde los compañeros han hecho dos trabajos en uno, el BIP polifuncional, donde las compañeras y compañeros tercerizados, donde se les ha obligado a trabajar más horas que lo que corresponde, y es una división, es una discriminación, una división, te digo, que hace, digamos, permitiéndolo el sindicato, o creo que la federación, permitiendo esta forma tercerizada, y ya viene de la época del gobierno de Mene, de la forma tercerizada, donde los compañeros ganan menos que nosotros y hacen lo mismo, el mismo trabajo. Claro, claro. Están especializados en lo mismo, la misma producción, y hacen, ¿cómo se llama?, y su trabajo es precarizado, un mes, dos meses, dos días, tres días, se hacen una medida de esfuerzo, el compañero lamentablemente se tiene que quedar, porque, bueno, no cuenta con el trabajo, y el compañero no cuenta con jubilación, no cuenta con obra social. Claro, derechos vulnerados. Todos derechos vulnerados. No cuenta con una liquidación, además el compañero lo despiden, no lo suspenden, y después de los 40 días puede tenerlo sin trabajo, no le liquidan, pueden tenerlo sin trabajo, y le tiene llamarlo a trabajar por un día o dos días más, y después 40 días y así. Ah, claro. Es lo más vulnerable que hay dentro de la... dentro de la agricultura. No es tan solo en nuestro... en nuestro... eh... trabajo, sino en muchos sectores de la producción, donde ocurre exactamente lo mismo. Claro, claro. Qué irregular y además qué injusto. Y usted nombró el año de la pandemia, el 2020 cerró con un repunte del consumo de vinos en el mercado interno del 6,5% respecto del 2019, estamos hablando de 57 millones de litros más que el año anterior, es decir que hubo un repunte en ventas, y sin embargo eso no se ve en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores de viñas y bodegas. No, 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 para nada, no, 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 para nada. Hay bodega, que por supuesto por ahí han salido, hay bodega, donde han reconocido el... el trabajo donde se le ha... le ha dado un bono, ¿no? Fuera del sueldo, fin de año. Pero hay bodegas que no han dado nada, al contrario, al contrario hay bodegas que, por ejemplo, este, en muy... por la situación de la pandemia, te comento, hay bodegas que hacían la cena fin de año con todos los... los operarios. Sí. Tanto de viña y de... Bueno, eso no se hizo. Te comento esto, eso no se hizo. Era bastante plata porque muy buen... muy buena cena. Sí. Para todo. Bueno, lo que nos solicitamos, de que esa plata, de una forma u otra, se la reconociera, el trabajo que hicieron los compañeros, este... exponiendo su salud y la de su familia. Claro. Y ir a trabajar en época de pandemia. Ajá. Ajá. No ocurrió. No ocurrió para nada eso. Hay bodegas que en otro... en otros tiempos, dos o tres años atrás, fin de año, te daban dos cajas de vino, por ejemplo. Sí. Fin de año, en la caja de Navidad. Este año, dieron tres botellas de vino, tres de champán, que botellas de vino, bueno, que eran que estaban por allá, que... que realmente no... no servían. Claro. Este... te lo hablo bien... Ajá. Se entiende. ...en cómo hacer las cosas. Se entiende. Entonces, no hay un reconoc... no hubo ningún reconocimiento general. Ajá. Para ningún trabajador... que... en épocas de pandemia. Si nos acordamos nosotros, si recuerdas, por ejemplo, fue, creo que por allá, el 17 o el 18 de... no recuerdo bien, de marzo del año pasado, este... se juntó con... el gobierno... Sí. ...la Cámara, y entonces nos declararon esenciales. Así es. Así es. Igual que el aceitero, de los compañeros aceiteros esenciales. Entonces tuvimos... bueno, se fue a trabajar, hubo muchos sectados, todo lo demás, hubo bodegas que lo suspendieron, eh... la labor, pero resulta, a la hora de cobrar, cobramos como viticultura, como vitivinícola. Se entiende. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, bueno, todo esto arrastró, desde más allá de toda la explotación que se está haciendo, todo lo que está en los millones de litros de vino que está pasando por nuestras narices, que están saliendo ahora también. Y no se ve en el bolsillo del trabajador. Y no se ve ninguna, no, ninguna organización para nosotros. Carlos, y ahora, perdón que lo interrumpa, en los festejos de vendimia, con la posibilidad de que quizás venga el presidente de la nación, ¿habrá movilización? ¿Ustedes van a exponer su situación ante las autoridades? Sí, sí, sí. Vamos a poner nuestra situación ante las autoridades, a ver la forma de llegar, porque seguramente van a estar acercados con policía, gendarmería, no sé. Y más teniendo en cuenta que no hay una representación gremial ahí, sino que es el grupo de trabajadoras y trabajadores autoconvocados, que quieren expresarse. Claro, claro, nosotros lo queremos expresar de esa forma, porque es seguro, es seguro que Fueba va a estar ahí presente, pero Fueba no lo representa a nosotros. Fueba no lo representa. Ha estado todos los años, está ahí en cobiar, en el desayuno, en el almuerzo, pero Fueba no lo representa a nosotros. Ya hemos tenido un encuentro con ellos. Fueba, por eso salió la, ustedes verán en la foto, los videos de nuestra marcha y de nuestro reclamo, que no tenemos un organismo que nos presente, un sindicato que nos represente, no es la constitución, sino lo que está en educacionalmente la institución. Se entiende, se entiende. Se viene evaluando, año a año viene evaluándose el, nuestro sueldo, viene en caída. Qué pena. Y tenemos 30 años que están los mismos dirigentes. También es cierto. Cuando se ven esas cosas en los sindicatos, se pierde la credibilidad en esos espacios, que son tan valiosos. Carlos, no nos queda más tiempo, pero queremos agradecerle que nos haya permitido charlar y contarle lo que le sucede a las trabajadoras y a los trabajadores de viñas y de bodegas autoconvocados en la provincia de Mendoza y compartirlo con nuestra audiencia y estaremos a disposición para saber cómo sigue la lucha de ustedes. ¿Les parece bien? Claro. Algo cortito. Sí. Primero agradecerle a ustedes, agradecerle porque no todos los medios nos dan espacio, ¿eh? No todos los medios nos dan espacio para que vean la realidad de la otra vendimia, si queremos decir, de la otra realidad, de la otra vendimia. La otra carrera de vendimia. Esa autosa o luminosa que presenta la burguesía. Pero es nuestra realidad, es nuestra realidad que estamos ganando 26, 28 mil pesos y tienen compañeros que tienen chicos a la escuela, ¿cómo hacemos? No nos alcanza a comer fideos todos los días. Esa es nuestra realidad. Entonces que la ciudadanía se entere realmente que en la industria madre cómo estamos los que los producimos, lo que hacemos, el movimiento de esto. Aparte de eso, no nos olvidemos que son muchos grupos internacionales donde son dueños de afuera que se están llevando todas las riquezas nuestras acá. Entonces eso también la ciudadanía tiene que enterarse de esto. Claro que sí. Claro que sí. Carlos, que tenga una linda tarde. Gracias y estaremos en contacto. Gracias, muy amable. Hasta luego. Carlos Díaz, Eduardo, dialogaba con nosotros, forma parte del grupo de trabajadoras y trabajadores de viñas y bodegas autoconvocados aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, intentarán llegar a las autoridades y mostrarles cuál es la situación de mucha gente. El trabajo tercerizado es tremendo. Tremendo. Él lo contaba en detalles y contaba lo que ganan. Muy sacrificado y muy mal pago. Claro, y no se accede ni siquiera a los derechos básicos. Claro. Así que bueno, era bueno también conocer esta parte de la vendimia. Sí, sí, sí. Y ya está.